Sí, yo estoy muy informado, yo sabía desde ayer, tarde me hicieron saber, la doctora Yolanda, muy querida y muy amable de los dos proponentes, me parecen extraordinarios y ojalá que las cosas se puedan realizar, pero lo más importante es que se comprometan a tener el tiempo que nosotros necesitamos, ojalá que ese escenario esté completamente iluminado y lo que estoy seguro es porque el doctor Adolfo Ramírez hizo los diseños, vamos a tener una buena iluminación y me dicen que es lo mejor del país, vamos a ver que eso sea una realidad, pero estamos muy contentos y no sé que con la dinámica y el interés y el empuje que le pone la doctora Yolanda, ella va a tener la iluminación para él, a más tardar el 15 de febrero que es cuando necesitamos que el estadio esté iluminado, no vamos a poder jugar, eso sí definitivo, la Superliga, porque la Superliga desafortunadamente no contamos con el estadio, en enero no tenemos iluminación y no se puede jugar la Superliga.